Por una noche la plaza de armas de Pozalmonte detuvo el rodar del balón de fútbol y lo cambió por el juego de piernas y el poder de los puños. La cancha se convirtió en ring y los jugadores en gladiadores que entregaron lo mejor de sí para defender a sus ciudades. Ante cerca de mil espectadores, boxeadores de Pozalmonte se enfrentaron en duras batallas ante rivales de la ciudad de Arica, mostrando un gran nivel técnico y deportivo. Desde pequeños que dan sus primeros pasos en el deporte de los pelos duros, hasta créditos que ya están dando que hablar en todo Chile, se dieron cita en esta velada boxeril 2017. Bien, me divertí un poco y aprendí que boxeo y también conocí a al boxeo. ¿Tenía ahí miedo en esto o no? Sí, estaba un poco nervioso, pero estoy tranquilo ahora. Pero te fue bien, muchas felicitaciones por todo lo que viviste en esta noche. Ya, muchas gracias. Yael, ¿qué te pareció el combate ahí con nuestro amigo de la tirana? Bien. ¿Sí? ¿Te costó prepararte este tiempo? ¿Tuviste toda esta semana preparándote para venir a este encuentro? Sí, todos los días me he preparado para pelear con el niño. ¿Te cansaste o no? Sí. Estoy cansada. Oye, quiero felicitarte, ¿cierto? En esta noche has conseguido que la gente se entusiasmara tanto con tu contrincante ahí en esta noche. Nada que decir, solamente me gustó la pelea. Muy bien, pues a seguirse preparando, ¿no? Porque tienen pasta para esto, ¿eh? Sí, y harto. A medida que avanzaba la noche, los pógiles iban subiendo en categoría y en experiencia, lo que se notó sobre el ring y a los ojos del respetable. Primero, fue el turno de Omar Martínez de Pozalmonte versus Matías Berrios de Arica, resultando ganador el representante Pampino. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste dentro de la pelea? Sí, es verdad, donde una vez me veo un combo, y un combo no me dolió, porque ese fue uno que me hizo así como caer así. Ese fue el momento más difícil. O también en el tercer round, que estaba la caga igual, estaba cansado así. Entonces, igual, difícil, difícil. Igual en la semana se entrenamos bastante para esto, ¿no? Sí, se entrenamos bastante, bastante. Y a decir verdad, uno ve la pelea y dice, ah, no, esto es fácil, es más fácil. Pero comparándolo con un partido de fútbol es como lo mismo. Te cansáis, te cansáis caleta. Te cansáis mucho, mucho. ¿Vos mando un saludo? Sí. Ya, le mando un saludo a Claudio Videla, a Miran Labra, y a mi papá, Wilfredo Martínez y Reina Viejo, que siempre han estado para mí. Y también para el... ¿El señor? Para el... no. Para el Valencia, como un buen futbolista, un buen futbolista. ¿Qué te pareció la pelea en esta noche acá en Pozo Almonte, primero que nada? Buena, buena. Sí. Bonito. Bueno, el ring. Todo bueno. Buena atención, todo. Mucha gente, ¿cierto? Vino en esta noche para verlos pelear a ustedes, ¿cierto? Y se agradece, ¿no? Sí, se agradece el apoyo. Del boxeo, po. Es un arte muy bonito. ¿Cuánto tiempo llevaste, Néstor, en el boxeo? Un mes y medio. Dos meses. Sí. Sí, pero empecé hace poco, en enero. Motivemos a la gente, o a los jóvenes de tu edad, para que puedan participar. ¿Ah? Motivemos a los jóvenes de tu edad para que puedan participar en esto. Sí, porque es un buen deporte. Te saca de los vicios. Es sano. Es bueno el boxeo. A continuación, subieron al cuadrilátero, Matías Gallardo, de la ciudad de la eterna primavera, versus Juan Toro, de la escuela del profesor Rubén Yoma Guerrero, de Pozo Almonte, resultando vencedor, el crédito local. ¿Qué te pareció el combate en esta noche con esta cantidad de público que ha venido a verlo a ustedes? Bien, espectacular. Para mí es algo que nunca había vivido y es mi primera vez. Darle las gracias al profe Yoma por la ayuda y por la oportunidad. Y en general a Pozo Almonte, que me acogió como si fuera uno más de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas ya practicando acá en Pozo? Acá en Pozo poco, tres meses. Tres meses llevo acá en Pozo practicando. ¿Cómo motivamos a los jóvenes para que participen en este deporte que es un poco rudo, pero que trae resultados para ustedes? Bueno, lo primero que podría decirles es que si son rudos en la calle también pueden hacerlo en el rin. Claro que en el rin es con reglas, en la calle todo vale, eso podría decir. Pero es una motivación extra y algo que a cualquiera les podría ayudar y salir de donde están. Algo así. Nuestras sinceras felicitaciones y esperamos que sigan esta senda. Muy amables, que estén bien. Buenas noches y gracias a Pozo Almonte. María, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto de pelear y de estar practicando este boxeo? Bueno, como sus cinco meses, seis meses. ¿Qué te pareció la pelea en esta noche? ¿Por dónde pasó la pelea tuya en este caso? Al principio me pareció bien porque yo quería pelear, pero mis profeses después del primer round no me dejaron seguir peleando porque dijeron que el tipo era más avanzado que yo, entonces era cero kilómetros y no me dejaron. ¿Pero tú querías seguir peleando? Sí. Y eso, ¿esa decisión la pueden tomar ellos en este caso si tú tienes ganas de seguir peleando? Es que la verdad ellos mandan, pues uno tiene que acatar las órdenes que hayan los profes, no más. Si más que mal somos menores de edad y estamos, ellos nos mandan a nosotros. Bueno, pero igual se va a seguir practicando para que tú puedas seguir en este trabajo, si esto es por un tiempo más futuro. Obvio, pues la verdad es que quiero seguir y es mi motivación y me gusta esto. De verdad que quiero seguir adelante y darle. Y en la pelea de fondo, Pedro Torres de Arica se enfrentó a la joyita de Yoma Guerrero, Pugil Abraham Tevez, quien resultó vencedor y aclamado por el público. Abraham, ¿cómo te sentiste esta noche? Muy nervioso, o sea, primera vez que estaba en casa, como se dice. O sea, no primera y segunda vez ya, pero con una responsabilidad más grande de hacer la pelea de fondo. Y me sentí un poco nervioso, me trascinó un poco los nervios, pero se fue dando la pelea, fuimos haciéndola bien. Ya en el segundo round se notó que fui un poquito superior y gracias a Dios salimos con la copa, que era lo más importante, y el triunfo para mi querido Puzalmonte. ¿Qué te pareció el apoyo de toda esta gente que vino esta noche? Especialmente verte a ti, porque se notó cuando te anuncian en la última pelea. Genial, genial, muy emocionado, porque gente que siempre ha estado conmigo, me ha apoyado en los entrenamientos. Cada cuate de sudor está acá apoyándome, diciendo que levante mis manos. Y gracias a Dios salimos bien y agradecido de todos ustedes, a toda la gente que está aquí, y a toda la gente que me ha apoyado siempre, y los quiero mucho a todos. ¿Cuál fue el momento más complicado para que la gente lo sepa en casa? El primer round, fue complicado. Me puse una derecha y estaba muy nervioso. Me pilló volando bajo, pero según la pelea, cuando vi que entró mi mano, ya tomé confianza y obviamente como fue a Puzalmonte, empecé a tirar manos con fuerza y garra. Oye, nosotros queremos felicitarte en esta noche. Yo creo que la gente se fue toda contenta al ver el resultado y el trabajo que está realizando. Nos va a seguir en esta senda porque eres una de las buenas promesas que tenemos acá en Puzalmonte. Sí, igual le agradezco mucho a usted y al equipo de la Municipalidad de Puzalmonte por el trabajo que hacen con nosotros ya ahora en septiembre, si viene profesionalismo. Y si Dios quiere, lo acompañe y vamos a llegar lejos en este lindo deporte. Ambos equipos quedaron contentos con lo mostrado por sus pupilos y destacaron que Puzalmonte, paso a paso, se esté consolidando como una importante plaza para el boxeo a nivel nacional. Bueno, para nosotros es una alegría inmensa de poder cooperar con el boxeo en Puzalmonte ya que estamos deseando levantar el boxeo acá en Chile, tanto en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Y a nosotros, donde los inviten, nosotros estemos participando para ayudar a que se hagan nuevas asociaciones, nuevos clubes, nuevos equipos. Bueno, la noche que está en Puzalmonte, yo soy un oriundo de este pueblo. Nací en este pueblo, me crié en este pueblo y ahora vengo de representación de Arica. Bueno, una alegría inmensa ver que esta gente está forjando boxeadores nuevos para una nueva generación. Así cumplir su anhelo, cumplir como hacer una asociación de boxeo en este Puzalmonte, tan querido como mi ciudad natal. ¿Qué les pareció a los pugilistas de Puzalmonte? Sí, bueno, allá de tanta juventud, qué es lo que hay que recuperar. La juventud hoy en día es la facilidad de poder incentivarlo en el deporte para poder levantarlo de la maldita droga, del alcohol, de las farras, de las jarranas que se pegan ellos. Y eso es bueno porque el deporte lo incentiva a todo esto. Y es bonito que la juventud se implemente en este ámbito deportivo y el deporte del boxeo, que es una cosa muy bonita. Esto es lindo ver a la gente que se aglomeró para este espectáculo. Yo creo que va a ser espectacular porque Arica trae buenos boxeadores y nosotros también tenemos lo mejor para presentar. Muy bien, pues le agradecemos y esperamos que resulte todo bien en esta noche. Bueno, agradecido de nuestro alcalde, de los concejales, de la gente de Colmoespa, de toda la gente que está detrás de esto, que es un bien para toda la juventud, para los niños, para todos los adultos, para todo el que quiera estar. Bueno, tenemos el respaldo de esa hermosa gente. En resumen, durante la velada boxeril 2017, se realizaron dos peleas de exhibición, una de niños promesas del box y otra de mujeres, además de las seis peleas estelares, las que dieron como resultado un amplio triunfo a Pozalmonte por 5 a 1 sobre el representativo de Arica. Uno de los más contentos con este resultado fue el alcalde, Richard Codoy Aguirre, quien resaltó que seguirá respaldando el trabajo de Yuma Guerrero y sus muchachos. Sí, feliz, nuestros muchachos, nuestros campeones, tuvieron un tremendo triunfo hoy sobre la delegación de Arica y hay que seguir trabajando y potenciando todo el trabajo que está realizando el profesor Yuma Guerrero respecto a nuestros jóvenes, el desarrollo que ha realizado en ellos y que sigan contando con el municipio. Así que felices por el éxito, por el trabajo realizado y por todo el empeño que le ponen nuestros campeones. Alcalde, Richard, la convocatoria, ¿qué le pareció? Fue un tremendo, tremendo marco de público para apoyar a nuestros campeones. Esperamos seguir realizando estas veladas y con mayores condiciones, con más gradería porque hoy se vio que Pozalmonte tiene un equipo de boxeo, tiene respaldo al público y vamos a seguir trabajando y apoyando a todos, el elenco y el equipo de Yuma Guerrero. Un mensaje para los jóvenes, ¿cierto? Porque hay un abanico gigante en cuanto al deporte, no tan solo en el boxeo, sino que en varias disciplinas. Bueno, lo hemos dicho, Pozalmonte no solamente es fútbol, sino que también tenemos voleibol, básquetbol, tenemos piscina, natación, tenemos el tema del boxeo, y en fin, vamos a seguir trabajando en otras disciplinas porque es el camino, es el camino que requieren nuestros jóvenes para no caer en el flagelo de la droga y buscar, inculcar valores, inculcar trabajo, y eso es lo que se está realizando hoy con los talleres deportivos, con nuestros monitores y buscando recursos para que en nuestra comuna exista mucho deporte.